Navidad y fin de año constituye una de las épocas más dinámicas para diversos sectores económicos del país, entre ellos el transporte regional terrestre que desde ya se prepara para suplir la fuerte demanda que se presenta en ese periodo. Temporada alta, en ese sentido la más alta del año, aparte de lo que es la Semana Santa y lo que es día festivo, como el Día de las Madres, como la fiesta de septiembre, ese fin de año. Nosotros nos preparamos ya a partir de noviembre, ya comienza a haber la demanda grandísima a todas las empresas. El empresario afirma que solo en el mes de diciembre se registran en promedio más de 7.000 viajeros diarios en las fronteras de Nicaragua, obligando a los prestadores del servicio de transporte terrestre a contratar a otros autobuses para garantizar la atención a todos los clientes. Cada empresa, lógicamente, de acuerdo a sus capacidades, pone a disposición más buses y arrancamos todo lo que es noviembre, todo lo que es parte ya de diciembre y la demanda mayor es entre Costa Rica a Nicaragua viniendo. Yo le puedo hablar a usted de lo que es el transporte terrestre. Es mucho más que lo que algunas personas creen a través del aeropuerto. Yo diría que si por el aeropuerto entran 2.000 o 3.000 personas en un día, vía terrestre pueden entrar 7.000, 10.000 personas, hasta más. En cuanto a las tarifas, detalla que éstas se han mantenido respecto al año pasado con un costo de 60 dólares ida y regreso. Guillermo Rodríguez, Vos TV.